Mi nombre es José Antonio de la Vega Asmitia, soy secretario para el Desarrollo Energético del Gobierno del Estado de Tabasco. El día de hoy tuve la oportunidad de participar en este segundo encuentro internacional de energías renovables y sustentabilidad que ha organizado la Universidad Olmeca. Ha invitado a distintos especialistas de renombre a nivel nacional y invitaron al Gobierno del Estado por mi conducto para participar con una ponencia sobre lo que el Gobierno del Estado está haciendo en materia de energías renovables, el gran potencial que tiene Tabasco para implementar este tipo de energías eólicas, fotovoltaicas, biomasa, geotérmica. Y en fin, de todo esto hemos platicado con los estudiantes, con el cuerpo docente. Sé que estuvieron también estudiantes de otros centros educativos distinto a la Universidad Olmeca. Y creo que es un congreso, un encuentro internacional muy productivo porque va muy a la mano con los proyectos que se están impulsando desde el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado en materia de energías renovables, en esta transición energética a la que debemos necesariamente de ir y avanzar, en la cultura que debemos fomentar entre los jóvenes, entre los niños, entre las sinergias que se tienen que hacer entre las universidades, entre las políticas públicas, los gobiernos federal y estatal, las empresas privadas. Todo esto va a configurar una nueva manera de interrelacionarnos para fomentar el cuidado al planeta y el medio ambiente. También el día de hoy firmamos un convenio muy importante entre la Universidad Olmeca y el Gobierno del Estado a través de la Secretaría para el Desarrollo Energético, donde vamos a incrementar nuestras relaciones, nuestra vinculación, para mejor capacitar tanto al personal docente como los estudiantes a través de cursos, de estadías, de residencias con empresas que están trabajando en Tabasco, empresas internacionales que tienen tecnología de punta y que les va a permitir a los estudiantes de la Universidad Olmeca hacer prácticas que van a incrementar sus conocimientos y su experiencia en las materias distintas del sector energético y de hidrocarburos, como son las ingenierías petroleras, los geofísicos, los mecatrónicos y en fin, todas las carreras afines a este sector tan importante donde Tabasco va a ser un actor fundamental para consolidarlo como la capital energética del país.